Hola, soy Marcos Espinosa y quiero invitarte a que formes parte del Club Maestro Pizarreño Romeral. En Club Maestro podrás encontrar beneficios exclusivos para ti y cursos de capacitación completamente gratuitos acerca del uso e instalación de diferentes materiales de construcción. Además de ello podrás participar de entretenidos concursos, eventos y promociones. Inscríbete en www.clubmaestro.cl. Nos vemos.